¡Gracias! 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 E, sad, vreme je da najavim i mog prvog gosta, malo časa imali priliku i da ga vidite i slušate u drugom delu studija. On je završio Muzičku akademiju Prištini. Rada ya 20 años como profesor Muzičke kulture en Leposavić y dice que está preparando a Sira Harmonica 25 años. Dejan Grujić, buen gusto, buenos días y bien. Bien, gracias a la invitación y pozdravos a todos los espectadores de RTK Televisión. Podemos decir que está aquí el primer paso en el estudio de Priština, pero creo que no es el primer paso en el estudio general. Primero paso en el estudio, y me alegro que estoy en el estudio de Priština. Y me alegro que es un pueblo de miro, 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 de miro. ¿Cómo te pude ver Priština? ¿Qué es lo que se promenía desde Priština? Es un periodo de la mejor vida, estudiando en la escuela, así que Priština voy a ver como el mejor país. Bien, yo le dije que acabaste la música en la música en Priština. No, no, no. Y me alegro que se había escrito en la música en la música en la música en el que el ser era en la música en la música en la música en la música. ¿Qué es lo que fue en la música? En un momento, cuando se hacía, estaba de suerte en la música en la música, y, luego, de suerte, y, luego, de suerte, y, luego, de suerte. 20 años trabajaste como estudante muzeu cultural en Leposević, 25 años estiré al harmonio, un ejemplo se pide, en 2018 un acuerdo con Grand Productions ¿Cómo se puede hacer todo esto? ¿Cómo se puede hacer todo el Leposević, en Beogradio, hoy en Pristina? Veros, no sé, no sé, pensamos sobre cómo las preguntas, lo que se dice, más respetida, más tiempo para siempre, un tiempo para siempre, un trabajo para siempre. y yo soy un gran, muy raro, muy raro. ¿Cómo llegaste a la relación con Gran Producción? ¿Cómo se srebi? En un caso, en un gran lugar, yo soy un gran amigo, quien me ha gustado más en la situación de hoy. En G. Mavrić, el principal músico de Gran Televisión. Me ha gustado y a mi me ha gustado mucho, cuando me ha gustado mucho. Miso mucho, mire y a mi visión, mire y a mi visión, Durante 25 años, es un gran escenario y, Y, claro, los que se preguntan, saben que son virtuos de la harmonización. Pero, ¿por qué se decidió de 25 años para la harmonización de la harmonización y cuánto es realmente difícil de la harmonización? Sabemos que es una parte de la pregunta, y, claro, y todo lo que está haciendo. Pues el instrumento, para que se quiera, se quiera, tiene que ser una iscrana, una humanidad. En cuanto a la instrumento, en un caso, yo empecé a la harmonización de la harmonización y empecé a la interesa de la parte del 5º, de la основación. En primer lugar ,,lizorio a la que se veja la mejora de la vida de la comunidad. y también me quedo en el curso, me quedo en el curso, me quedo en el curso. ¿Vale a suerte un poco peh en tu carrera? ¿A que podemos decir que es muy duro? Sí, no es algo... No es algo que me dañe, pero no me dañe, me dañe, se sentí, ¿qué? Me dañe se dejo en el curso, me dañe, me dañe, me dañe, me dañe, me dañe, me dañe. ¿Puque, me dañe, me dañe, me dañe, me dañe, me dañe. Sarañaste y con conocidos y estudiantes en un periodo de largo tiempo. ¿A quién es más difícil? 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 No soy más difícil, es más difícil de leer la mujer. ¿A quién es más difícil? ¿A quién es más difícil? Y, es muy bueno. Están muy bueno, pero todo es muy bueno. Pero, si se ponemos así, estoy muy bien. ¿Tienes tres colas? No, tengo más. Tienes tres. Tienes tres, ya. ¿Tienes que se hagan? ¿Tienes que se hagan? ¿Tienes que se hagan? ¿Quién es que se hagan? ¿Quién es que se hagan? Pues, ¿es un tema con autorsos números y números que he obtenido de los colegas que su mi aportecen, para que los reciclo. Y para que se siga. Quiero recordar un puto que es el hombre que es el hombre más saludable para mi carrera durante tantas años. y yo soy Boban Prodanović de Kragović, es un gran ubicante de Harmonikaša. Y yo le позdravio de esta vez. ¿Estás más en Leposović o más en Beograd? Es más en Beograd, Kragović. Es un viaje en Leposović cuando trabajé en la escuela. ¿Es importante estaría en Harmonikaša? Sí, claro, no. En Harmonika es difícil, 12 kilómetros. Se deba durar todo el día, todo el día. E, cuando me pita cómo es todo el día, 12 kilómetros, ya ni mismo, no tengo que preguntarle, pero cuando se desmierta, no me interesa. Ya, cuando se desmierta, no me interesa. Sí. Sí, desde el año 2020, ¿verdad a las vueltas necesarias, ¿verdad a las instrucciones? ¿Verdad a las instrucciones? Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!